Música Al monte yo volveré, esperame ya me voy yo Al monte yo volveré, esperame ya me voy yo Yo quiero volver al monte, donde nace mi camino Yo quiero volver al monte, donde nace mi camino Y llegar a mi destino, guiada por el sin son Al monte yo volveré, esperame ya me voy yo